ok muy buenos muy buenos muy buenos días a toda la gente que venga a ver este vídeo a su canal bitcoin club méxico y en esta oportunidad vengo a traerles la semana número 24 ya trabajando en esta empresa que se llama arbistar arbistar 24 semanas ya trabajándola recibiendo ganancias ininterrumpidas en bitcoin bitcoin semana con semana sábado con sábado y venimos a traer y enseñarles un poquito lo que nos ha generado esta semana número 24 como ustedes pueden ver por aquí tenemos 48 millones 459 mil 961 satoshis de contribución y estos nos han generado esta semana una ganancia de vamos a mostrarles nuestro excel para que sepan cuánto cuánto nos generó esta semana nuestra inversión en arbistar les enseñamos acá nuestro excel y esta semana nos ha generado más ganancia que la semana pasada y las semanas pasadas un millón seiscientos cuarenta mil satoshis los cuales se van a sumar a esta cantidad a estos cuatro millones 750 mil vamos a hacer la suma aquí en la calculadora teníamos ya que hemos retirado de arbistar hemos hecho ya algunos retiros y vamos a sumar cero coma cero cuatro millones 750 mil más la ganancia de esta semana que fue de cero punto cero un millón seiscientos cuarenta mil entonces nos dan un gran total de seis millones trescientos noventa mil satoshis cogeamos esta cantidad venimos y lo vamos a pegar aquí pegamos la cantidad vamos a agrandar el número para que se vea directamente lo que tenemos ya recuperado recuperado de nuestra inversión ahí está tenemos recuperado ya seis millones trescientos noventa mil de los veinte millones que iniciamos veinte millones setecientos veinte mil satoshis que iniciamos finales de julio nuestra primer semana aquí están las ganancias empezamos a hacer aquí como pueden ver las ganancias semanales el saldo de la inversión los retiros y el retorno de la inversión no desde la semana número uno hasta la semana número 24 ya hemos hecho estos retiros uno de un millón quinientos de sesenta mil el otro de un millón quinientos ochenta mil un millón seiscientos diez mil y ahora un millón seiscientos cuarenta mil lo que nos da un gran total de seis millones trescientos noventa mil satoshis y bien bueno vamos a vamos a retirar todavía la semana que viene vamos a hacer otro retiro por acá la semana número once esperando esperando todas estas semanas sería la semana número veinticinco y pronto les traeremos seguimos con nuestra contribución de cuarenta y ocho millones de satoshis y pronto les traeremos esta semana número veinticinco a la gente que todavía no están al diestar que se quiera registrar vamos a dejar debajo de la descripción de este vídeo el enlace con el cual usted se puede registrar en arbi estar arbi estar semana con semana ganancias ininterrumpidas afortunadamente nosotros ya estamos recuperando nuestro capital y vamos a esperar la siguiente semana también les quería mostrar este vídeo que tengo por acá porque se ha comunicado algunos amigos algunos amigos y me han dejado mensaje algunos amigos los cuales se dieron cuenta de un premio de un sorteo que iba a hacer en este canal vamos a dije que iba a regalar 100 mil satoshis aquí lo pueden ver vamos a escuchar un poquito el vídeo este vídeo de la semana número ocho ganando semanal más de un millón de satoshis en esta semana número ocho ya ganábamos un millón de satoshis vamos a darle play al vídeo para que escuchen no de qué trataba este sorteo hoy en día ya semanalmente más de un millón de satoshis tenemos dos semanas haciéndolo cuantos satoshis generaremos al día a la semana número veintiuno a ver si alguien si alguien puede poner ahí el en este vídeo el dato que usted crea que podemos generar y a la persona que más se acerque le vamos a regalar 100 mil satoshis si usted llegó a este vídeo y usted está atento a lo que decimos aquí a veces decimos muchas idioteses pero bueno si usted llegó hasta este punto del vídeo y usted más o menos es el que más se acerca a la cantidad que estemos generando a la semana número veintiuno y y más o menos se acerca pues le vamos a mandar como premio verdad este 100 mil 100 mil satoshis no bueno ahí lo vamos a dejar prometimos en este vídeo que fue de la semana número ocho aquí estamos vamos a enseñarles aquí ganábamos un millón de satoshis entonces prometimos que el que dejara el dato en ese vídeo de la cuánto estaríamos generando a la semana número veintiuno que fue un millón quinientos sesenta mil satoshis el que atinara esta cantidad pues se iba a ganar un premio no a mí se me pasó me pasó otorgar el premio y fui a revisar el vídeo a ver quién había acercado se había acercado más a la cantidad y tengo un detalle en ese sentido que quiero comentar por aquí no tengo problema en enviarle a nuestro amigo el ganador sus 100 mil satoshis pero resulta ser que si aquí algunos amigos dejaron su su este sus datos los que más se acercaron uno de ellos fue nuestro amigo diego por aquí con un millón quinientos veinte mil satoshis y pero el que más se acercó fue aquí en este en este comentario de sebastián g sebastián fue el que más se acercó con un millón quinientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta satoshis el único detalle que tengo y le voy a pedir a sebastián para poderle enviar sus 100 mil satoshis porque él fue el que más se acercó es que me mande por favor número uno su cartera de bitcoin de manera fibra privada por whatsapp y también o que me contacte ya sea por algún mensaje o vía correo electrónico pero le voy a pedir dos cosas número uno su cartera de bitcoin y número dos que por favor me mande una captura de pantalla de la edición de este comentario es lo único que le voy a pedir si no me manda esto le daremos el premio al segundo lugar que es nuestro amigo diego 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 vergara porque aquí hay una edición que hizo sebastián y no sabemos si lo que editó fue el texto el texto de lo que escribió por aquí o la cantidad en satoshis no sabemos qué fue lo que editó por aquí entonces a él es al único que le puede salir la edición que hizo de este comentario así que necesito que me mandes porque mira si yo le doy clic ahí no me aparece nada no me aparece nada del amigo sebastián no puedo editarlo ni nada no puedo ver cuál fue la edición que hizo nuestro amigo sebastián entonces necesito que tú como tú editaste tu vídeo tu comentario perdón me mandes una fotografía con la edición sin la edición no viene ningún cambio en lo que es la cantidad de satoshis que anotaste te mandaremos sin problema tu premio sebastián pero necesito que me mandes para hacer esto de una forma más legal y entregarte ese premio de 100 mil satoshis no sabemos qué fue lo que editaste si fue algo algo del comentario si fue algo de tu texto o la cantidad vuelvo repetir si me mandas a mí eso te mando a tu cartera que me envíes sin problema los 100 mil satoshis y bueno serías el afortunado ganador si no pues bueno se lo estaremos enviando a nuestro amigo diego que también fue el segundo que más se acercó a la cantidad que estábamos nosotros por ahí invitando no haciendo por aquí algún sorteito regalando esos 100 mil satoshis bueno aquí lo vamos a dejar vamos a seguir con nuestra inversión de arbi estar semana número 24 espérense a la semana número 25 que por aquí les traeremos todo lo que estamos haciendo y seguimos impulsando no a los amigos a la gente que encuentre una oportunidad nosotros no damos consejos de inversión simple y sencillamente les mostramos en las plataformas estamos trabajando y ustedes decidirán si quieren invertir o no invertir en este tipo de plataformas de inversión somos un canal meramente informativo nosotros no le decimos que haga con su dinero si usted ve una oportunidad si usted ve hace su análisis pertinente usted ya revisó sabe dónde se está metiendo sabe de qué tratan este tipo de plataformas usted ya calculó los riesgos necesarios y nos quiere ayudar un poco con el enlace de referencia pues se puede referir con nosotros puede venir invertir o si quiere ayudar a alguna otra persona pues también con todos sus derechos lo puede hacer simple y sencillamente nosotros le hemos estado mostrando desde fíjense ya 24 semanas 24 semanas amigos ya lo he repetido mucho 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 hasta el cansancio amigos que nos hicieron el caso que nos acompañaron en esta aventura en esta inversión de arbi estar desde las primeras semanas en que empezamos nosotros a invertir seguramente y así lo veo que han recuperado su inversión algunos hicieron el compounding como nosotros algunos estuvieron retirando primero lo que fue su inversión y ahorita están haciendo reinversiones afortunadamente ya estamos generando ganancias y la gente que entró con nosotros también ya está de alguna manera generando ganancias y retiros semana con semana bueno aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos los amigos que vienen y nos ayudan a compartir estas oportunidades con la demás gente con nuestros amigos y pues por aquí nos estamos viendo al ganador a nuestro amigo sebastián ya te lo dije contáctate conmigo mándame esa captura de pantalla donde pueda ver que la edición que hiciste de tu vídeo y también mándame tu cartera si no hubo edición en la cantidad de satoshis que tú prospectabas con todo gusto te haremos llegar tus 100 mil satoshis bueno aquí lo dejamos un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima adiós chao y 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